¡Vale! 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 ¡Ay, la weá, weón! Al medio. Fuerte al medio. ¡Vale, weá! Me decimos, estaba terminando el primer tiempo por la cresta. ¡Oh! ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Uy, weón! ¡Por la chucha madre, weón! ¡Cómo! ¡Entró solo! ¡Vale, weá! ¡Nadie, nadie, 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 weón! ¡Entró solísimo el Geraldino, voy a acabeciar! ¡Nadie lo marcó! Lamentablemente, en el último minuto le hacen el gol de la victoria a Ño Lencio.